Para el mes de junio se tiene proyectada la terminación de la pavimentación de la vía Sonzón-Nariño. Fue necesaria la inversión de 5.200 millones de pesos para que la pavimentación de la vía que comunica los municipios de Nariño y Sonzón fuera una realidad. Y es que, aunque las obras aún no han terminado, el alcalde de Nariño guarda la esperanza de que en junio de este año la vía esté completamente pavimentada. El secretario de Infraestructura de Antioquia informó la semana pasada que los recursos para pavimentar los últimos 900 metros que faltan ya están asegurados y listos para ser invertidos tras el proceso de licitación, explicó Carlos Arturo Marín, mandatario de los nariñenses. De este modo, los 32 kilómetros que unen a estos municipios de la zona páramo del oriente y que históricamente han sido olvidados por los gobiernos de turno tendrán por fin mejores condiciones para la movilidad. Adicionalmente, el alcalde confirmó la gestión de recursos para la intervención con placa huella de 6.3 kilómetros de vía mismos que beneficiarán a las veredas de San Pedro Arriba, Uvital, Guamal, El Llano y Puerto Venus. En otros hechos importantes de Nariño, se espera que este año sea reabierta la piscina municipal, la cual permaneció clausurada durante nueve años. De igual manera, será implementado el servicio de gas natural domiciliario por red en el casco urbano del municipio y del corregimiento de Puerto Venus. Gracias. Gracias.